Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, se bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No hay tiempo para odiar a nadie No hay tiempo para odiar a nadie No hay tiempo para odiar a nadie Nuria Soler Nuria Soler El regalo de María José Gallifa Para Nuria Soler Mira, por aquí viene Nuria Un fuerte aplauso El regalo de la farmacéutica anciana María José Gallifa Farmacéutica no tía desde el año 91 31 años Ahora el siguiente regalo De la tienda de todo un poco De Juan y Ponce Tienda que tiene en Santa Lecina Venga, candela Una balicete y salida Es una locura Carlos Sanz Carlos Sanz El regalo de la tienda de todo un poco Para Carlos Sanz Muy bien, Carlos Ese fuerte aplauso Carrera de la vida Ongiñera Solidario Para la asociación Contra el cáncer Aitana Ahora Aitana Ha sacado un regalito de panadería Patricia y Alejandro Salomó La mejor panadería del mundo mundial Bueno, Aitana Saca papelita De la urna Carlos Roda Carlos Roda Tomá Vuelva a meter la mano Ahí va Un fuerte aplauso para Carlos Vuelva a meter la mano Sonido técnico Carlos Roda Tomás DJ Carlos Roda Tomás El Tom Venga, otro regalito De mismo Raquel 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 Y Oscar Abenoja González Venga Revoler bien Revoler bien Revoler bien Venga Floe Ahora Muy bien Floe Carlos Zapater Busón El regalo de mismo Raquel Para Carlos Zapater Busón Un aplauso para Carlos Y para mismo Raquel Y para Leire González Y para Leire González Zaineto Muchas gracias a todos por su colaboración Venga, venga, esa carrera a los peques del pueblo del Tiñera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese esprit! ¡Ese esprit! ¡Lala, la cabeza! Floe Ahí va Aitana Candela Muy bien Todos Muy bien Campeonas Son todas Unas campeonas Ahora sigue Leire con Mapi Venga, Marta Con el Peque Vamos Venga, Lucas Muy bien Alan Con Eli Muy bien Sorte de sortinco Peca Muy bien Venga, Lucas ¡Qué pincho! ¡Qué pincho! Muy bien, Laia Muy bien, Laia Venga, con Claudia y Reja Venga, Rebeca El último aliento al Peque Es esprit ¡Santario! ¡Muy bien! ¡Nuestros campeones! Muy bien Muy bien Ahora Si tu corazón ni el mío Canta al mismo tempo Venga, Corrader Estas locos motores Auténticas locos motores Del pueblo de Tiñera Esos bolidos Que les va a saltar el radar Con una multa Como se despegan de la velocidad Venga Rodrigo, Pablo Sancho Vale, vale Bueno Este es muy bueno Venga, va Bárbara Para ir a tirar Todas Pablo Venga Sancho Rodrigo Venga Aitana Venga Es sprint Es sprint Para el arco de meta Salir del medio Salir del medio Muy bien Todos Son Tiñera Se viste de verde Con los hermanos Montaner A cabeza Rodrigo Y Sancho Montaner Muy bien Venga, Pablo Muy bien Estas peques Muy bien Muy bien Muy bien Venga, Bárbara María Pilar Aitana Vamos Venga Es sprint Muy bien Todos Sois todos Unos auténticos Campeones Con mayúsculas Y ahora Vamos todos Hacia el podio Al ataque Esas cuatro campeones Claudia Jara Noa Venga Vega Las cuatro campeonas Jara Noa Claudia Vega Venga Vamos Derrapando Por el campo De fútbol Que me he podido Callar al fondo Donde está Mario Y demás Hemos puesto un radar Donde está Mario Aitor O va a saltar El radar De la BGP Mirad con la lucha solidaria La lucha Ferrando la paga La primera que le salta El radar Esa cara Venga, vamos Jara Noa Claudia Vega Esas cuatro campeonas Un fuerte aplauso Vamos Jara Noa Claudia Vega Esas cuatro campeonas Todo lo que sí Campeonísima Estas ahí a las cuatro Muy bien Un fuerte aplauso Muy muy bien Seis unas artistas Muy bien Campeonas Así me gusta Ahora os vais al podio Y os entregaremos Unas medallas Esperanza despierta Y grita Que la vida es bonita 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 Preparada No Preparada Lista Ya Venga Esa carrera solidaria El pueblo de Ontillena La lucha contra el cáncer La asociación contra el cáncer De Ontillena Y el bajo finca también Por supuesto Chapó Todas las manos Como es Más fuerza que nunca Entre todos Nos vamos a superar Todas auténticas Campeonas Muy bien Esa es campeona Ole, ole y ole Ya Venga Ya salió allá del pueblo de Ontillena Y va a entrar a los Lázaro Armunia Venga Que se viste de verde Por una buena No buenísima Causa Que si Loemí Dice que buenísima Loemí Senar Directora del Colegio del Peroso Y Alvarate Cinca Presidenta Quiero Quiero La de la Peña Los Espartanos U U Venga Camonta Por campo Fútbol De Esprey Contrano Pues aquí Ya está el Derno Y Alvarate Que está a mí Para borrar Tanto para Lucha contra el Cáncer Hermanos Unidas Recoger productos Para Ocrania Dice Dice Todo que se les pide Igual que Alma de Casa Tercera Y Lampa Del Colegio Público San Gregorio Chapó El Periente Todo Sello Ponte Y Ase Vista De Verde Última Vuelta Que ponga La Campana Última Vuelta Como ha Graba Tu Padre Vero Como ha Graba Tu Padre Cámara Lenta Ay S Esa Vuelta Venga Edra Ivan Sprintando Víctor Torres Cajentán Ahí va Sergio Lezigueta, Sergio Soler Ramos Le sigue de traje de sprint solidario Muy bien, muy bien, muy bien Venga que ganó el palo, ahí va toda la fórmula Prima meta, prima meta, prima meta, prima meta Muy bien Venga Antillera Solidario, venga Rodrigo Salpilla, tu profe de Lambugo Muy bien, venga Claude Hola Candela Venga Sergio, Pablo En la carrera, un amigo de Cores y Jorge Crejentano El buen capo Montilla Sevista de Verde Para los amigos, nos hacemos una foto en el podio En ese podio, un solidario Vamos, vamos Un fuerte aplauso Yo llorar es una novia Me levanto a seis de la mañana Un largo día de trabajo me espera Yo pensando en el fin de semana Y no tengo ni cinco en la cartera La vida sigue siendo una rutina Y eso que tanto busco nunca llega Pero siempre encuentro una salida